de la pastora Iris Nanet sigue dando de qué hablar, de quién se trata esta vez, quién no está con ella. Bueno señores, está en desacuerdo totalmente, sin embargo, está bastante comedido en sus palabras. Estoy hablando de quien fuera artísticamente Julio Voltio, ahora el pastor Julio Ramos. Nos opina sobre este particular y le envía un contundente mensaje a la pastora. Ahí está. Yo personalmente puedo decir que esas son expresiones muy de ella, esas son expresiones personales. Nosotros prácticamente lo que predicamos es la salvación del alma, nosotros predicamos la palabra del Señor y nosotros somos ministros. Nosotros somos ministros, ministros de fe, ministros que tomamos bien en cuenta que cada uno tiene su propia opinión. Nosotros pues no tenemos nada que ver con las expresiones de la pastora, eso son cosas personales de ella. Pues cada cual lleva a la iglesia como ellos quieren. Nosotros tratamos de dirigirnos por el Espíritu Santo y por la palabra del Señor que es nuestra guía, nuestro norte. La pastora tiene su propio modo de pensar, pues se le respeta. Ella piensa eso, pues en su iglesia se habla de eso. Nosotros hablamos de nuestro Señor Jesucristo. En la iglesia de nosotros vienen muchachos, vienen conversos, vienen de todas las nacionalidades, de todos los colores, de toda procedencia. Y nosotros aceptamos a todos por igual. Y nuestro punto de vista personal queda en un segundo plano. Aquí el primer punto de vista y el único que se predica en nuestros altares debe ser Jesucristo, la salvación del alma. ¿Fueron desacertadas esas expresiones de la pastora? Bueno, pues mira, yo en lo personal, pues yo no haría expresiones acerca de eso. Vuelvo y repito, cada cual tiene su propio modo de pensar, pues yo no lo haría. Establece que lo que se debe hablar en la iglesia es pues la palabra de Dios, no la opinión del hombre. Y por eso está en desacuerdo con esas expresiones emitidas hace unas semanas a través de las redes sociales por parte de la pastora. Yo nunca me había involucrado en esto ni había hecho comentarios sobre el particular, pero los que conocemos a la familia Torres Ortega y su manera de proceder, conocemos el lenguaje que utilizan. Inclusive cuando estaba el programa Encuentro, que lo hacía Torres Ortega, su papá, también hacía expresiones fuertes. Y ella, pues obviamente cuando se hacían los maratones para recaudar dinero para el canal de televisión, también hacía en la televisión comentarios de esa índole y de mucho más. A mí por lo menos, a mí no me... A mí por lo menos, a mí no me... Gracias por ver el video.